¿Qué es la Comisión de Seguimiento a la Implementación? De reincorporación en todo lo que implica los ajustes y todos los temas logísticos para que funcione. Además se han hecho visitas a las zonas veredales transitorias de normalización para todo el tema de preparación de estas zonas para la llegada de los guerrilleros y las guerrilleras en el momento en que estén todos los aspectos logísticos definidos. Con los aspectos de la presentación de la ley de amnistía.